Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 27 de enero, saludando oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y por supuesto, a las amas de casa, a los campesinos, gente en zonas petroleras, universitarios, banqueros, vigilantes, desempleados, pensionados, enfermos los del Sinaí, y me pide el señor Iván Guillermo Avilán, que también saludemos a la comunidad LGBTI, bueno, con mucho gusto. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Hernán, ¿qué tal señoras y señores? ¿Cómo les ha ido? Pues hombre, para hablar de una jornada riquísima en goles 33 de la A, tengo 18 goles en la B, faltando dos partidos, luego es evidente que también van a pasar de los 20 goles, cosa que nos alegra, pero vamos, ¿le parece con los correos Don Iván? Me parece, Luis Guillermo Huerta nos escribe y dice que además de la lección de Falcao, se nos suma ahora, las desgracias vienen juntas, Roda Llega empezó a hacer goles que ahora comienzan a pedirlo para la selección. Hombre, sobre Falcao tengo la última novedad, hay un médico que se llama Santil, creo que es francés, fue el hombre que intervino quirúrgicamente varias veces a Ronaldo, el brasileño, el médico ha sido muy sincero Iván y dice, mire, yo creo que él puede llegar al campeonato del mundo, pero en la primera fase solamente podría jugar unos minutos, si Colombia avanza a la siguiente fase, probablemente ya para esos días esté totalmente, o totalmente no, esté bastante recuperado, pero da a entender Iván, que puede llegar al mundial, pero no para inicialista ni titular, es una opinión de este médico, que es muy entendido en la materia, es una declaración que dio hoy, preguntado sobre el caso de Falcao. Carlos Quintero nos cuenta que en el primer clásico de Medellín, pedreas en las calles, decenas de heridos, daños en viviendas, vehículos, disparos, individuos se los detuvieron cerca al estadio, cuando tenían su poder munición para fusil, que fue terrible. Mire, hay dos muertos, dos personas fallecidas, un pelado con la camiseta de Nacional y la bandera, iba en un bus, fue apuñaleado por la espalda, apuñado por la espalda, para robarle la bandera, un pelado de 16 años, y el otro es un hincha de Medellín que estaba en una puerta, paraba en la puerta de su casa, entiendo, lo balearon, es increíble pues, que un partido... ¿Qué tal la que cuenta Fernando Villamizar desde Bucaramanga? Que un grupo de hinchas de Bucaramanga atacaron a casas reinsertados, donde al parecer había algunos con camisetas de millonarios, que la casa fue destrozada a palo y piedra y ocasionaron varios lesionados, qué horror. ¿Qué? Eso que Bucaramanga empezó perdiendo 1 a 0 en la B, hombre, Rolando Medina, así como tanto se ha criticado yo en Córdoba al español, por las oportunidades de gol, qué desperdicia, también nos recuerdan por el gran partido que jugó el fin de semana en la Liga Española, sí, y marcó gol, y pregunta que si creemos que él es el único que se come goles, no, 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 si hemos visto todo lo que votan Higuaín y compañía, los goleadores son así, la mayoría las meten y para eso están, pero hay un alto porcentaje. Bueno, me faltaría, sería que uno no pudiera venir a este programa a decir que los goles que se ha comido Córdoba, porque alguien se sienta molesto. Generalizo todos los delanteros que comen goles al pie del arco. ¿No ha visto los que ha comido Ronaldo y los que ha comido Messi? Sí, sí, un señor. Pero que Córdoba se los ha comido, se los ha comido, y le decimos igual que como los decimos a los demás. Sergio Daniel Hernández está contento. A veces suda más la tapa que la olla, Hernández. Hombre, está contento con la era, el comienzo de la era del hilo, dice que arrancó bien, bueno. Carlos Arturo Monera, si tengo amistades que viven en Sao Pablo, ellos dijeron que mucha gente, especialmente personas de edad muy avanzada, están buscando lugares para pasar un mes entero fuera de la ciudad, para no tener que soportar las marchas y los disturbios que se llevan a cabo. Esto está muy bravo en Brasil, Hernández, eso va a ser muy bravo. Ayer ya hubo disturbios en las principales ciudades, hubo dos muertos, eso en el Mundial va a ser muy complicado. Y algunos jugadores como Rivaldo, Romario, Bebeto, Bebeto no, Romario, Rivaldo, atizando el fuego, ¿no? Metiéndole política al tema, y eso va a haber protestas seguramente, ¿no? Bueno, desde Wilson Castaño, dejo de ir a los estadios por la violencia y tal, la carnetización es una herramienta necesaria, pero ya, hay que hacerla ya. Bueno, pero, ¿qué hacemos? Yo tengo mi reserva sobre que eso sea solución. Es que el problema, fíjese, el problema de Jerez Medellín fue lejísimo del estadio, los dos casos. Y después, claro, en los alrededores del estadio se armó el lío con la salida. Óigame, una pregunta de Carlos Brajín desde Cúcuta. ¿Cuál fue el último mundialista no colombiano que jugó en el torneo acá en nuestro país antes de Adison Méndez? Esa es una buena. Bueno, sí, porque Méndez es el último, pues. Sí. Mundialista de Ecuador. A ver si nos ayudan, porque la memoria no me da, no me da en este momento. Aquí un señor Carlos Quintero, sí que empezó mal el asunto en Medellín. Hombre, la primera fecha de este campeonato deja un hecho inusual. Tres autogoles. ¿Recuerdan ustedes en qué otro campeonato colombiano? En la primera fecha, no, yo no lo recuerdo. No, yo no lo recuerdo. Pero sí fue muy curioso. El Medellín fue tontísimo, por Dios. Ahora, el autogolazo que hizo Casierra del Cali, impresionante. No, el arquero Silva todavía está volando. Sí, pero la fue a sacar, no sé si fue de Chile, en algún momento que hablaba. Y Rubén Morera nos dice que es muy bueno el debut de la América, y mejor todavía de los hinchas, que fueron al estadio, que acompañaron, que no hay nómina, que llevan dos años en la vez, pero que la gente gastó mucha plata el año pasado, pero que este año no hay nómina, y que al final de cuentas volvió el público. Le quiero contar, casi 15 mil espectadores para ver a la América, que ganó, y la entrada es muy superior a tantos partidos de ayer, ¿no? Yo no sé dónde sacó Jesucristo, no es el dato de que estaban las asistencias superiores a los últimos años. Es que a veces unas cosas tan raras. Jesucristo, nos metió unos goles, está bueno para vendedor. Hombre, Equidad Alianza tuvo la menor cantidad de goles y cada uno marcó de a uno, pero hubo partidos de cinco, como Autónoma, Tolima, Willa Jr. Ojalá que en el resto de la liga se sigan marcando la misma cantidad. Y Yuri Jesús Vargas dice, Falcao en el año 2000, acerca de la lesión de Falcao, Reunaldo, sufrió una lesión similar a la de Rademel, y al final el monstruo quedó goleador y campeón de Japón-Corea 2002. No sé si sean los mismos tiempos de recuperación, etcétera, no sé. Iván, aquí se presentó un caso, lo traen hoy varios oyentes. Pregunta a José Jorge Edgardo Rojas, ¿se puede pitar un partido sin tarjeta? Yo le contesto, sí. Pero bueno, le voy a contar esto. Jugaban estudiantes de La Plata y Gignas y ayer, un clásico local. El árbitro era el señor Carlos Maglio. Sobre los 30 minutos del segundo tiempo, en un gesto increíble, llamó a los capitanes de los equipos. Y les dijo, voy a jugar el último cuarto de hora solo con tarjeta roja. Llamó al asistente y le entregó la tarjeta amarilla delante de los capitanes. Su argumento después del partido fue, cada equipo tenía cuatro tarjetas amarillas y se estaban acabando a patadas. Decidió hacer esto según el procedimiento permitido. Yo quiero decirle que le puso un poquito de novela, porque él ha podido, la tarjeta amarilla, no volverla a utilizar y jugar con la roja. Llaman a los capitanes y les dice, voy a jugar con roja, nada más y se acabó. Pero claro, para dramatizar el asunto Iván, hizo entrega pública. Se han hecho aquí varios árbitros. Yo recuerdo que el Chato Velásquez contaba que a veces no, partió muy bravos. De entrada llamaba a los capitanes y les decía, no tengo amarillas. Así que el que meta una patada se va de roja. Y los puedo echar a todos. Aquí también hubo un árbitro brasileño, Romualdo Pifilo. Recuerdo mucho un partido Millonarios Juniors de las finales. Llamó a los dos equipos antes de entrar el partido. Muchachos, les tengo una mala noticia. Se me quedó la tarjeta amarilla en el hotel. No voy sino con roja. Diciéndoles, bueno, aquí va a ser. Y así lo manejó. Yo creo que reglamentariamente lo pueden hacer, Iván. Ahora, no hay que contarles. Sí, pero no es el procedimiento adecuado que se recomienda, ¿no? Simplemente no. Y me parece que lo que hizo el árbitro Mayo en Argentina fue un toque de qué, de espectacularidad, de show. Sí, lo hizo como show, ¿no? Porque no tiene necesidad de entregar la amarilla. Déjela escondida, no la muestren más. Dice, bueno, hasta aquí llegué. A partir de ahora todo es roja y punto. Es correcto. Pero eso puede irse a entregar las amarillas. Me parece que el hombre está para que vaya al espectáculo de Susana Jiménez o al show de verano de Mar del Plata o al de Córdoba con Moria Kazán. Para el show, para el Bodevil. Oiga, me llama la atención. Aquí me mandan la lista de la Selección Colombia que inició jugando en Ponifútbol. Es buenísima esa foto, es buenísima. Haga la lista y verá. Y nos mandaron una foto de James con Quinterito. Bueno, aquí están jugadores que han pasado por Ponifútbol y llegaron a la Selección. David Ospina, Camilo Zúñiga, Estefan Medina, Amaranto Perea, Santiago Arias, Carlos Sánchez, James Rodríguez, Quinterito, Falcao, Jackson y Carlos Baca. También pasaron por el Ponifútbol, Dairo Moreno, Carbonero, Pedro Franco, Guarín, entre otros. Vea usted, una nota de Walter Alberto Bustamante tomada en la página del colombiano. Ah, pero tengo una protesta, Iván, de un oyente a propósito de la final del Ponifútbol, que el árbitro le metió la mano, jugaba a Ecuador la final, le anuló un gol que no era, que era, pero el árbitro lo anuló. Es decir, que el árbitro fue el localista para favorecer al equipo colombiano que enfrentaba a Ecuador, yo no lo vi, pero eso es lo que cuenta el señor. Pregunta David Camilo Jiménez, o hace una relación sobre los guayos, y me pareció interesante, dice, se trata de los guayos de hoy, son guayos que no tienen taches redondos o circulares. Los taches son de diferentes formas, pero no circulares, por lo cual creo que pueden, si vienen tanta lesión, se entierran y no permiten girar el pie. Todos sabemos que si hubo, que si giro un balde circular con algo de fuerza lo podría hacer, pero si tratas de girar una pala, por ejemplo, por más fuerza que haga, y será muy difícil, ya que esa forma, al momento de empotarse, mucha resistencia el giro. ¿Era eso? Lo hemos contado, Iván, por eso, antiguamente había lesiones de menisco menores, pero nunca ligamentos. Tenía que ser una ahogada muy violenta como la que protagonicé el cucaracho Valdo Pérez contra Eduardo Retá, una ahogada pues determinante, violenta. Pero vea, le voy a contar, porque el señor que me mandó el cuento del Ecuador, que jugaba en la final, es Jairo Chavarriaga, y entonces me dice, miren, al final me pone, el señor Iván Mejía me cae gordo, pero todos los días los escucho, él pone el picante. Vea usted, muchas gracias por la... Oye, Iván, hablando de los guayos, tú sabes que esta semana hubo dos jugadores con problemas gravísimos, mire, un arquero luz argentino, de un segunda división española, lesión tan bien como la de Falcao, rotura de ligamentos. Y más grave todavía es la de otro jugador, un poco más conocido, más famoso. ¿Quién? Quien no va a poder estar en el campeonato. ¿El de Costa Rica? Sí, lo tengo por acá. ¿El de Costa Rica? Sí, no, aparte del de Costa Rica. Bueno, el de Costa Rica, mientras usted busca el otro, el de Costa Rica se llama... Ah, no, nada menos que Vlasikovsky, ese no iba a ir al campeonato del mundo porque él es polaco, pero Cuba Vlasikovsky, un titular del Borussia Dortmund, un jugador muy conocido que marca punta, huevo, adelante por la derecha, extremo, ligamento cruzado en el partido del Borussia Dortmund, no va más en la temporada. Bueno, y yo le cuento, un jugador de Costa Rica, Brian Oviedo, en el partido contra Chile, fractura de tobillo, se pierde el Mundial, o sea que las lesiones y van a estar... Y quedan muchos nombres de aquí, esperamos que no caigan más soldados en estos, pero van a caer muchos soldados, en estos seis meses hay lesiones. Es cierto, hombre, Leonardo Gutiérrez Duque le manda un mensaje, dice, hombre, un saludo para nosotros los que nos dedicamos a ponerse en risas sanas y bonitas, los odontólogos nos escriben ya Salamina, y nos hace una precisión, dice que le pareció que los inquilinos de la primera categoría, los nuevos pegan mucho, se dedican mucho, bueno, yo no sé, me pareció que a un autónomo jugó bien. No, no, jugó bien, ese equipo va a mortificar a más de uno, yo. Ah, hombre, sobre ese equipo Iván hay una historia, yo pues no la tengo, hay un muchacho que marcó ayer dos goles, Cristian Fernández, pero me explica alguien que el que, el nombre del muchacho no es Cristian, originalmente no es Cristian Fernández, es Cristian Mejía como uno que jugó por allá en el Tolima, ese muchacho... No, no, que juegue en el Huila, yo lo vi ayer, antes de ayer, Cristian Mejía en el Huila. Bueno, y este muchacho... No molieron a palos. Bueno, este se llamaba Cristian Mejía, fue a Portugal, no sé por qué, allá recibió el apellido de su padre, Fernández, es un muchacho, parece que nació en Venezuela, pero de todas maneras pinta bien, hizo los dos goles, este muchacho militó en las inferiores del Atlético de Madrid, su padre, por esa razón, cambió el apellido, Cristian nació en Caracas, aparece registrado, pero no tiene nacionalidad venezolano, es portugués, por el origen de su padre y colombiano, pero el origen materno. Interesante, vamos a seguir la pista, vamos a investigarlo un poquitico, ¿no? Sí, porque ese caso sí está curioso. Jaime Morano Bedoya dice, hombre, ¿será que ese recorrido de la Copa del Mundo y ese show no llevarán a pelea que vaya a Costa de Marfil, a Grecia, a Japón? A ver si nos da una ayudita, porque ese bulto de sal puede hacer que lesionen Yayaturaje, Onda, Samaraz, etc. Bueno, hombre, Iván, usted tiene razón, eso de las lesiones van a estar en la orden del día o a la orden del día, ¿no? Sí, sí, de aquí para adelante queda mucha tela. Exacto, yo creo que... Gustavo Ruiz dice, ¿existe algún arquero hoy en el fútbol profesional mundial con las características de René Higuita? No, yo no lo he visto. No, no, entre otras... Hace mucho rato que los arqueros volvieron a su posición normal. Lo de Higuita era diferente. Hola. Y se necesitaba tener los conocimientos del puesto con el pie o del manejo de la pelota con el pie, como René, eso no lo he visto en otro arquero. Hablando de arqueros, ayer fue expulsado en la jornada italiana Bufón, rarísimo, ¿no? Que llegó a ser calificado. No, René Higuita con un momento emocional complicado, le pillaron la amante. ¿Cómo? Se va a separar, le pasó lo mismo que al presidente de Francia. Pero el presidente de Francia sí salió y dijo, sí, me separé la señora, punto, se acabó la novela. Sí, me levanté otra y punto. No, no, yo que levantara otra. No, pero si todo el mundo lo vio, pero además lo que quedó mal del presidente de Francia era que iba a visitar a su amante en moto y con casco, como cualquier ciudadano, el presidente de Francia, volado. ¿Cuál? Bueno, él no solamente, el cuantos en la noche con casco, oscuro, a toda. Oiga, tratando de volárselo a los guardaespaldas y a los escoltas. Aquí me dice, David Felipe me dice que ayer se marcó, hablaban del gol 60.000. Bueno, y que si tenemos... Yo, ¿de dónde sacaron ese dato? No tengo ni idea. Hay que preguntar a Guillermo si eso es cierto. Yo no le creo sino a los datos de Guillermo. No, por eso. El gol 60.000, porque a un locutor le dio por decirlo, yo no, a eso no le paré bolas. Ah, bueno. Pero hay que preguntar a Guillermo si eso es cierto. Y es cierto, no, y lo que es peor, me pregunta, mire, consígame quién hizo el gol 10.000, el 20.000, el 30.000. No, que tampoco. Consígame. Que qué es la vida de Tyson Rivas. Hombre, yo no sé de Tyson. Tyson estuvo en Italia y después, no sé. Verdad, le perdí, le perdimos la, yo le perdí la pista a Tyson. Tyson Rivas. Juan, un mensajito para Ramón Yesurún. ¿Para cuándo los spray? Ayer sí que se vio eso, Iván. Uy, no, que no ve la pacorra. Qué forma de robarse las barreras, ¿no? No, y el tiempo que se pierde. Qué demoradera, Hernán, para cobrar un tiro libre. Entonces va y la barrera hacia adelante, el árbitro va y vuelve y cuenta. Pero mire. Nos estamos demorando un minuto y medio para cobrar cada tiro libre. Pero quiero. Con lo fácil que es poner el spray y señalar y el que pase. No, por eso. Hombre, es que yo le he dicho a Ramón algo. Terco. Lo vuelvo a decir. Tacaño. Ramón, es una cosa, a vos que te interesan tanto los números, te lo voy a proponer en números. Jugador que se mueva la barrera y que atraviese la línea que ha trazado el spray. Amarilla. Te dan, amarilla. Plata. Y con las amarillas que vas a caer por cuenta de las barreras, pagás el spray. Sí, no, es que es más tacaño. Ah, entre otras queremos cobrar lo siguiente. La semana pasada aquí con Iván le dijimos a la ni mayor que ese cuento y a los jugadores, ese cuento de las cartas que les mandaron, pidiéndoles que no recurrieran a la justicia ordinaria y amenazándolos veladamente, tuvo efecto, Iván. Esa misma tarde, el ministro del trabajo le envió carta al señor Yesurún recordándole que los jugadores de fútbol profesionales son trabajadores, se asimilan a trabajadores de una profesión y que tienen que ser tratados, tratados bajo las leyes del código laboral. Le pegaron su juagada a Yesurún. Pero bien hecho que lo hayan juagado. Sí, hombre. Por impertinente y por respetuosos. Por brutos. Todo el mundo tiene derechos, los derechos y las prestaciones sociales son irrenunciables, Yesurún, estudiante el código, Yesurún. Sí, Yesurún. Es vulgar que el presidente de la dimanía no conozca el código laboral colombiano. Y es increíble. Y no tenga asesores que le digan que no haga esas bobadas. Y es increíble que el ministro del trabajo seguramente oyó este programa y dijo, sí, señores. Y le mandó su baseada para que no moleste más. O sea que los que firmaron la carta, cojan la carta, la enrollan y ya saben qué hacer con ella. Y me alegro mucho que los jugadores de millonarios en su momento dieron, nosotros no firmamos eso, punto, se acabó. De manera, Ramoncito, que a gastarse la plata en el spray y no molestar más. Claro que ayer Machado... Y tampoco creerse que está por encima de las leyes colombianas. No, no, por eso. Ayer el que se portó bien con la de Mayor fue Imer Machado. No, nueve tarjetas amarillas. No solamente Imer. Yo transmití tres partidos este fin de semana y las amarillas fueron, pero en cantidades. Ese muchacho Adrián Vélez sacó amarillas a la lata. Y rojas. Y en el clásico. Y echó dos. Y ni le cuento lo que fue el partido en la ciudad de Neiva. ¿Cómo ocho? Sí. No, no, por eso no puede ser. Hombre, ¿cuál es el jugador de más estatura en Colombia en todos los tiempos? Buena pregunta. Ahí hay varios. Mire, hubo uno que trajo el once... ¿Ese Criscona será muy alto? No, no. El que trajo el once caldas, un tal Bolovienes, era un tipo de uno noventa, debió ser. Bueno, arqueros y band de uno noventa hemos tenido. Sí, esas mitatotas Crisconas que eran altísimos. No, yo creo que los del Cucutaño... Bueno, Dragón no es que sea bajito. Miguel Calero era alto. No, pero no es alto, un ochenta y pico. Calero que en paz descanse también era alto. En cambio, Córdoba era bajito. Fíjese usted comparado con ellos. Y de los jugadores, el camello Soto no se quedaba atrás, el camello pedía también su... ¿No? Su talle, su porte, sí. Tenía. Ay, Dios mío. Bueno. Y le parecía bajito... Y un tal tipo, las cuyas, cuyas altísimas. Salgo ese, Karanícolas, el Karanícolas, no, el... Cieliski. Ah, Cieliski y Volken. Y Reinaldo Volken, ese era altísimo. Eran tipos... Sí, no tenemos la estatura, pero sí. Jugadores... Como el más chiquitico, los más chiquiticos han sido... ¿Sabe quién era alto? Sergio Sierra. Ah, el flaco, sí señor. Los más chiquiticos han sido Roberto Martino, que... Más. Y un Wilson, un Mario Wilson que trajo el americano. Sí, ese era enano. Uy, ese sí era chiquitico, Mario. Mario Wilson. Ay, ¿sabe qué tal uno de los Monsalve, la chanchita Monsalve, era chiquitico? Y unos... Un Roberto Zárate que trajo Medellín y Quindío, uno chiquitico también, un zurdito. No, hemos tenido todas las tallas, ¿no? Hombre, Iván, el Tábano, año 5, número 1, Carmelo Rodríguez, me manda... Hay una foto del Cali, pero hay una equivocación, una equivocación de él, simplemente para... No para corregirle, no para decirle. Le ponen la foto a Miguel Escobar Paciencia, ¿no? No, el que era Paciencia era Héctor Escobar, que fue de la América. Miguelito en el gordito. El gordito, un jugadorazo que fue. Pero bueno, señor, si usted es tan amable, hacemos una, la única, la primera pausa en el fútbol. En el pulso del fútbol. Super Astro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red. Más servicios para más personas, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, el personaje astro, Iván, es el gol. Pero antes de hablar de la jornada de la A, donde se marcaron 33 goles, quiero contarle a los oyentes de la primera vez, que comenzó también. Río Negro perdió con Llanero 2-1. Hay una cosa curiosa, Iván, Río Negro cambió su uniforme rojo. Ahora juega de uniforme con rayas azules y blancas, porque usted sabe que se fue a jugar a Bello, pero renunciaron al uniforme muy raro. Bogotá le ganó al Expreso 1-0. Cortulua, ¿sabe quiénes están en Cortulua? Milton Rodríguez y Carlos Rodas en el ataque le ganaron a D por 3-1. Barranquilla, Valledupar 1-1. Bucaramanga perdió con Jaguares 1-0. América ganó 2-1 a Popayán. Y Cartagena, que dicen que jugó muy bien, le ganó a Santander 3-1 en Cartagena. Hoy tenemos dos que quedan. Unión Magdalena-Cúcuta a las 7.45. Es el que va por Wynn. Es el que va por Wynn, ¿no? Y también por Wynn va Iván a... Ah, pero eso es mañana... Momentico. No, Iván, 27 es hoy. Los dos, uno más temprano que el otro. El otro es Pereira Quindío, que sería el que cierra la fecha. Sí. Sí, bueno. De todas formas, Iván, la B pues comenzó con buena actividad. Y yo diría que hasta ahora, pues la taquilla la dio la América como siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a la A, señor. A ver. A ver, vimos cosas buenas, Hernán. Sí. Me gustó el arranque del campeonato, por ejemplo. Goles. Tengo que decirle que Santa Fe va a caminar bien y que me gustó mucho Edison Méndez, con esa seguridad, esa tranquilidad. Juega bien. Ese saber estar en la cancha, ese tipo demuestra que ha jugado el fútbol, paró la pelota, levantó la cabeza. Sí, ese sabe. Lo realizó. Juega bien. Sí, ese no tiene problema. No, Santa Fe parece pintar bien, Iván. Sí. Sí, sabe que sí, me gustó, le di personalidad y lo vi atacante, atacante, atacante. Dígame una cosa, yo voy a llamar a Omar Pérez, que nos dé la receta para bajar de peso. Lo vi flaco al hombre. Qué dietaría, cómo se pondría. Cuando la gente viene de vacaciones, al revés, viene con más kilitos, ¿no? Este llegó perfecto. ¿Tú crees que se cuidó y que él sabe que ya a la edad no le puede dar mucho, no? Bueno, pero lo hizo bien el muchacho. Y ese Wilder está en el gol, y quiero decirle a la gente que protestaba, la primera anotación de Santa Fe es legal. La primera que fue la de... La de Wilder al pase de Omar arranca bien. Sí, sí, estuvo bien. A lo mejor es que, claro, la gente se unhubila, porque lo ve solo, pero el hecho de que esté solo un húbila, que está fuera de lugar. ¿Y qué tal el tiro libre? Se para Méndez, se para Arias, se para Pérez. El arquero se come el cuento de que le va a pegar el derecho y le pega el surdo por debajo. Es cierto, le pegó bien. Abajo. Bueno, ese estuvo bueno. Me gustó también, Iván, el de a uno a uno. Me gustó en ese partido, me gustó el muchacho Palomino. Ah, sí. El muchacho lo habíamos visto en el Huila, y desde entonces di un buen concepto de él. Dijo, uy, ese Palomino juega bien. Ayer con el, o el sábado con el Huila, lo vi jugando bien, perdón, con Itagüí, lo vi jugando bien. Bueno, hoy hay una novedad. Interesante, se mueve bien. Oye, una novedad, esta mañana fue transferido en calidad de préstamo por año y medio Dorlan Pavón al Sao Paulo de Brasil. La campaña que tuvo en Valencia fue discreta, jugó 18 partidos, apenas hizo 5 goles, y desde que llegó Pisi, pues le bajó el pulgar, dijo que no, y bueno, entonces el muchacho quiere jugar y cree que haya... Bueno, vi a Millonarios frente al Envigado. Me gustó el primer tiempo, cositas del primer tiempo, la posibilidad de recuperar más arriba la pelota, la presión, en el segundo no me gustó para nada, para nada, para nada, para que perdió la pelota y les peguen la pelota, porque yo no me gustó Millonarios en el segundo tiempo, pero nada. Seguramente vamos a tener aquí un tema para discutir, el tema del Medellín. No, eso no vamos a tener discusión, Pedro Jarmiento es un flojo. No, señor, ahí voy yo. Pedro Jarmiento es un miedoso. Espérese, a ver, va perdiendo el primer tiempo por miedoso, como dice usted, 1 a 0. El tipo dice, voy a perder 2-0, 3-0, pero voy a atacar. Entonces mete a tipos como Yomani Hernández, y mete a ese otro muchacho Arboleda. Ahora, los tipos no hicieron absolutamente nada. Hernán, es que yo lo critico es por algo, arranca el partido toteado de susto, muerto de miedo. Sin salir, sin que le llegue la pelota a los dos delanteros, para que tiene los delanteros y nadie se las lleva. Muerto de miedo, quedando muy mal. En el segundo tiempo, cuando ve que él tiene la nevera llena, y está pasando hambre, entonces le da por meter todos los volantes, y desequilibra el equipo. Sí, Hernán, porque es que sacar un volante de marca, Dager Palacio, significó que él no tuviera recuperación de pelota. No, manejó horrible, como un chambón. No, 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 yo quiero dar un... Es decir, a mí me parece que esos partidos hay que manejarlos como en el potrero, en el barrio. Si yo voy perdiendo, y no tengo chance de llegar allá, digo, a ver, ¿quiénes saben jugar? Este Giovanni, venga, pues... Hernán, es que yo lo critico de entrada. La alineación inicial fue un mensaje de miedo. Por eso, cuando uno no puede dejar en el banco a Giovanni Hernández, no puede dejar en el banco a Arboleda, teniendo posibilidades de armar un equipo mucho más ofensivo, para meter picapiedras y trogloditas. Está bien, pero cuando termina el primer tiempo, él cae en cuenta que se equivocó, y está por miedoso perdiendo, y dice, bueno, ahora sí tengo la fórmula, y voy perdiendo apenas uno a cero. Meto a estos dos, y estos dos tipos me arreglan, y resulta que los dos tipos no hicieron nada. Pero no hacen nada, Hernán, porque aparte de eso, saca un volante de marca, y entonces el equipo no recupera la pelota. Y si no recupera el balón, pues no puede atacar. Ahora, bueno, pero hay un caso muy simpático, habló el... Pero fíjese que no peleamos ni tanto. No, 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 está bien. Sarmiento, flojo, flojo. Uno con esos jugadores no se puede poner a ser tan miedosos. Está bien. Salga y juegue mano a mano, y la gente se lo agradece. Pero hoy todo el encharme lo que le dice es, perdimos porque tenemos un técnico miedoso y cobarde. Está bien, pero el encharme también tiene que decirle, oye, hermano, Giovanni Hernández, ¿usted es bueno o es malo? Bueno, entonces juegue, hermano. Usted, Arboleda, juega. Jueguen, hermano, pero los meten y no es nada. Pero bueno, eso no. Me llamó la atención la declaración de Osorio. Osorio quedó muy rectificado por el que le hizo Cano. Sí, ganaba 3-0, le hizo un gol Cano. Claro, él critica, y se ve clarísimo, Iván, que cuando Cano recibió la pelotera... Valencia andaba por ahí en el medio. Sí, se había ido solo de soledad y definió bien. No, no tiene regreso. Estoy de acuerdo con Osorio. Por más que vaya ganando 3-0, es cuando mi equipo tiene que estar más aplicado. Pero me llamó mala atención la declaración del muchacho John Gómez. ¿Qué? Esa sí que me llamó la atención. No, nos paramos muy bien en la cancha. Cuando terminó el primer tiempo después de desastre el Medellín, pero estábamos haciendo la figurita táctica perfecta. Yo no puedo entender qué quiso decir. ¿Quién es John Gómez? La figurita táctica sin pelota. Yo no entiendo. Pero, Iván, ¿quién es John Gómez? Seguimos en el mío cuento los Peláez, los Sarmiento, el Bolillo, toda esa escuela. No, hagamos la figurita, hagamos la figura, parémonos bien. No se suelta. Se trata, pero no hicieron absolutamente nada. En cambio, quiero hablar de Martín Arzuaga. Me gustó el gordito, cómo la peleó, cómo la luchó, cómo fue a los costados, cómo pateó. Muy buen partido Arzuaga. Pero tengo una pregunta. No jugó Ruiz, ¿no es cierto? No. ¿Por qué hay rumores? No podía. Pero hay otro rumor de que Ruiz de pronto está transferido al exterior. ¿Será? Puede ser. Sí. Puede ser. Y usted sabe que los chars no dejan ir un peso. ¿No fue? Sí, de pronto el hombre... Ah, no, pero la posibilidad de ganarse un billete largo, habiendo contratado ya a Arzuaga. Él se defiende con Arzuaga. Yo creo que sí. Sí, puede ser. Hombre, Iván, a ver de... Y me gustó la reacción de Luiz, la hombre. Perdieron, pero lucharon, corrieron, la pelearon. No, es como ese uniautónoma Tolima. El problema del Tolima, Iván, es que hace mucho rato, creo que, como 10 partidos que no ganan, no ganan por fuera, nada, nada, nada. No sé, lo veo. Y ese uniautónoma, Iván, va a ser bravo, ¿yo? Claro que el domingo se mide con el junior, ¿no? El domingo va a ser, a ver cómo es el cuento, ¿no? Porque tengo la... Usted tiene la próxima fecha, la tengo aquí para el viernes ya. A ver. Tengo Patriotas Oncecaldas en Tunja, y el viernes tengo Medellín Pasto en Medellín. El sábado tenemos Junior Autónoma a las 5 de la tarde, Fortaleza Santa Fe en Techo a las 5 y 30. Tengo el sábado en Florida Blanca, Alianza Boyacá Chico, y tengo el sábado Tolima en Vigado. El sábado, el sábado, Tolima en Vigado, sí. Y el domingo nos quedaron Itagüi Huila, Cali Nacional, hola, Cali Nacional, Doyos y Yankees, y Millonario La Equidad el domingo a las 5 y 15. Repetidito el partido, ¿no? Sí, no, pues imagínese, entre otras, pasado mañana Cali Nacional en la definición de la Superliga, ¿no? Sí. El Cali que vi en Tunja, pues claro, un equipo regular nomás. ¿No le gustó el Cali? No, sí, no. El chico, ese chico va a andar bien. Bueno, pero el Cali de Tunja era suplente, ¿o no? Pero tengo que saludar a Pimentel. Ocho años sin dirigir, y ayer dijo, vamos a manejar este equipo, y lo manejó, y le ganó al Cali. ¿Una apuesta? ¿Que duro dura o qué? No, ¿una apuesta? Bueno, no, él dura porque él no puede echar a Pimentel. ¿Eres el dueño? El presidente no puede echar a Pimentel. Pero Pimentel sí cuando habla en el vestuario dice, antes de que me vaya yo como técnico se van ustedes. Pero no, la apuesta mía es cuántas fechas de suspensión y cuántos incidentes tiene Pimentel en ese semestre como técnico. Apenas él es alto. Eso sí va a ser un karma para los árbitros. Oiga Hernán, de la jornada para destacar otras cosas. A ver. Eh, hombre, hay jugadores que andan bien, hay gente nueva que hace las cosas bien. ¿Sabe que me gusta el nivel de Sebastián Pérez ayer? Sí, es tuyo, muchacho. Pero no es titular, ¿no? No, no, no. En ese equipo son titulares otros. Alexander Mejía. Mejía, o sea. Lo que no me parece bien, y lo quiero decir para el futuro. ¿Qué? Es que los expulsados de la Superliga puedan pagar su pena en el campeonato. Debería ser al revés. La Superliga es un torneo diferente. Sí. Entonces, si te echaron... A mí me dicen, no, es que mire, los jugadores que no pudieron actuar en la Superliga es porque venían sancionados del torneo anterior. Entonces, así, bajo ese parámetro uno lo entiende. Pero el reglamento debería ser Superliga, torneo diferente. El que eche en la Superliga no puede jugar el partido de vuelta. Punto. No ponerlo a computarlo en el campeonato. Debería ser así. Sí. Si lo echaron en el primer partido no puede jugar el segundo. Debería ser así, ¿no? Puede jugar el campeonato, pero no es nada. Sí, puede ser. Hola, Iván. El que anda bien para el arco es ese de Airo Moreno. Le salen todas. El primer gol patea y le pega en la cabeza uno, gol. En el segundo definió. Pero malo el segundo tiempo de Villanar. Sí, se quedó. Se aflojó. Se aflojó bastante. Se fue quedando, ¿no? Vamos a ver. Yo diría que de todos los equipos que vimos, pues ya uno conoce a Nacional y tal. Santa Fe me parece que fue el que mejor pintó. Es el que puede andar bien. Y la sorpresa me parece que fuese a uno. Y yo sí insisto que el Cali, el primer partido en la Superliga me gustó. Ah, el Cali sí. Don Marrugo, ese equipo puede andar bien. Vamos a verlo el miércoles. Ah, porque es que mañana, no olvide usted, en Morelia, el Santa Fe juega primer partido por Copa Libertadores. Echaron al técnico del Morelia. En una Argentina. Oiga, no tengo el dato a la mano, pero si alguien nos ayuda a conseguirlo, se lo vamos a agradecer. ¿Cuántas amarillas se sacaron en la primera jornada? Uy, no, pues yo vi en ese machado sacó un nueve. Así como hubo de goles, hubo de amarillas. Eso comenzó la caja registradora de Yesurún a sonar. Imagínese usted que el teléfono, que el iPhone de Yesurún suene cada vez que hay una amarilla. Ah, no, que no enloquece. No enloquece, porque eso es pip. Sí, no, no, lo enloquece, lo enloquece, porque esos son de a siete y ocho por partido. Nueve metió ese machado. Nueve. No, no, y ese Adrián Vélez metió como siete. No, y la Rojas. Y la Morú en el partido de Willa Junior metió como nueve más expulsados. No, no, no. Una barbaridad la cantidad de amarillas. Algo está pasando aquí. Señor, permítame que está pendiente este mensaje. Este es el pulso del fútbol de Caracol Radio. Bueno, el colombiano, que está nacionalizado mexicano, destacado de la fecha fue Luis Gabriel Rey, marcó dos goles en el triunfo de la América. Yo tengo una que usted seguramente no vio la prensa brasilera. Ah, la de Montoya. Y es buenísima. Ah. ¿Se acuerda de un pelado Montoya? Que salió por allá de Old Boys. Sí, señor. Llegó y nosotros preguntamos quién es ese y no teníamos datos. Pues esa fue la gran figura ayer de Vasco da Gama. Sí, señor. En la victoria del cuadro de la Cruz Malteada, frente a Friburguense. Le metió 6-0 y hoy la prensa está, pero llena de locos. Mire, Montoya y Mauro Galvao, el asistente técnico, dijo, lo comparó con Robben. Ese muchacho no teníamos ni idea y jugó muy bien. Ese muchacho lleva rato en Vasco da Gama, no había tenido mucha fortuna. Lo llevó Roberto Dinamita. Me acuerdo que pagaron un millón y medio de dólares a Old Boys. La historia es muy sencilla. Ese muchacho, el país entiendo, no tenía chance de jugar en Medellín. Entonces la hermana que vivía en Buenos Aires le dijo, venga acá y aquí vemos qué hacer. Llegó allá y empezó a trabajar en Old Boys. Y cuando se dieron cuenta, el tipo fue titular, es un volante de armado. Y termina en Vasco da Gama. Ayer le metieron 6-0 a Friburguense. Él marca el primer gol. Y bueno, como usted dice, hoy están, pues, encontraron. Figura. La figura, qué bueno. Me gustó mucho lo que hicieron los muchachos del Mónaco. Sacaron una camiseta con, un tigre nunca muere. Es un mensaje de apoyo. Ganó, es la mejor manera de respaldar a Radamel. Ganaron 2-0 al Marsella. Y están ahora 3 puntos, aprovechando un 3 pies del Paris Saint-Germain. Están en pelea. Pero hablando de eso, Iván, dicen hoy los del Mónaco, que en vista de la lesión de Falcao, el jugador que quieren contratar es Hulk. Hulk. El brasileño. Hay 3 candidatos. Yo tengo a Hulk primero. Sí. Chicharito dos. Ah. Y el tercero es Robiño. Ah. Yo creo que se van por el lado de Hulk, me parece. Pero bueno, Chicharito Hernández que no tiene puesto en el Manchester. No hay suplente, ¿no? 50 millones de dólares tiene que pagar el Mónaco a la liga francesa para poder participar. Es decir, le dijeron, mire, es que usted tiene unas gabelas fiscales. Sí. Entonces, finalmente llegaron a un acuerdo, 50 millones de dólares por su participación. Eso, sin que los jugadores se vean afectados, ¿no? Eso es para que puedan jugar, ¿no? Y me llamó mucho la atención la declaración de Parreira. Dijo, hombre, teníamos la gran oportunidad de hacer un Brasil diferente. Y resulta que aquí no se hizo absolutamente nada en materia de infraestructura. Usted sabe que son 3.200 millones de dólares el sobrecosto en los estadios. Y otro dato más, apenas hasta hace unas semanas abrió la licitación para remodelar los aeropuertos. O sea, va a pasar el Campeonato del Mundo y ellos van a comenzar a remodelar como si no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo a tiempo. Oiga, es que inclusive hay un estadio, hay una ciudad que está a punto de perder la sede. Curitiba. No tienen el estadio, no sé cómo es el rollo, ¿no? Bueno, le cuento que en Argentina, en Argentina, vuelven a... Oiga, ese Boca y River son como Cali Nacional. Tres partidos en ocho días. Vuelven a jugar en Mendoza. Pero esa vez ganó River. Dicen que jugó bien Teófilo, que jugó bien Almaripalanta, ganó 2-0. Está bien. Los de River también iban a, hay que decir, sacar una pancarta saludando a Falcao. Y Falcao vio... Bueno, el Atlético de Madrid también lo había hecho. Falcao vio el partido ayer. Y a ningún equipo colombiano se le ocurrió hacer nada, ¿no? Bueno, pero... Pero, ¿cómo él no jugó? ¿Quién equipo? Bueno, ¿quién sería? ¿Millonar? ¿No? Oiga... A ninguno se le ocurrió hacer nada. Lo cierto es que Falcao vio el partido, el triunfo de su equipo, Monaco. Ahí, en plena etapa de recuperación. Ah, me gustó la anécdota. Resulta que le escribió, le tuitió desde el vestuario Vaca a Falcao. Y Falcao le respondió, acá estoy listo para ver tu partido. En el Sevilla. Qué bueno. Al que hay que ponerle cuidado, es en serio, es al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Ese equipo gana y gana y Villa jugó bien. Y Costa, ese equipo va en serio. Ese equipo no es que sea simplemente relumbrón. Yo no sé si le va a acabar la cuerda. Pero ese equipo va en serio. Es que ese equipo viene desde que llegó Simeone en regularidad, Iván. Ese equipo terminó rompiendo la hegemonía Barcelona-Real Madrid un poco, ¿no? Ese es el tercero. Y me encantó lo que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó? Juega Real Madrid temprano, gana y entonces los... Ah, señor. Ah, sí, el Marte. Es el líder. Real Madrid líder. Líder. Después gana el Atlético de Madrid y entonces dicen, Atlético de Madrid líder. Y después va el Barça y pone las cosas en orden. Entonces la prensa de Barcelona, que es igual de impaciente, dice, al Real le duró 10 horas el liderato. Al Atlético una hora, pero el que se acuesta de líder de verdad es el Barça. No, no, hombre, Iván. Viene una descolgada en billete por el caso de Argentina terrible y va a afectar a Uruguay, a Brasil. Hoy, por ejemplo, Falcioni dice, mire, Oldboy me debe un millón doscientos y cincuenta mil pesos argentinos. Y entonces le preguntan, ¿cómo los quiere cambiar? A seis, a nueve, a doce. Entonces... Es el momento de contratar buenos jugadores en Argentina porque están regalados. Y en dólares, como ya hoy el dólar empezó a... lo autorizaron un poco, ¿no es cierto?, en el mercado. Sí. Usted tiene razón. Es el momento de conseguir buenos jugadores. Ese es un mensaje para el presidente Millonarios. Ah, pero no. Es el momento en que se gaste una platica y vaya a traer a un jugador bueno. Ahora, lo que pasa es que allá no hay muchos jugadores buenos en este momento. Viene un jugador brasileño, Wesley, que viene de Arabia. 33 años, un goleador. ¿Y cuál es la idea? ¿Allenar eso de veterano o qué? No, porque lo traen a jugar. El que jugó muy bien y me alegra porque lo vi todo fue Edwin Valencia en flu. Jugó todo el partido en la zona de volantes. Ah, qué bien. Trabajando con Conca. Ganaron 3-1 a Nuevo y Guasú. Pero muy bien lo vi a Valencia. ¿Usted cree que en Colombia podría darse esto? ¿Qué? Los jugadores del Racing de Santander han dicho, no vamos a jugar contra la Real Sociedad hasta tanto no renuncie el presidente. El presidente lo ha reunido como 10 veces, le ha prometido. ¿Qué tal que se lo hubieran hecho a Hernando Ángel? No, pues... O a ese López del Pereira. No, pues quedaron. Señor, mire, la cita invitamos a los oyentes para mañana aquí en El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.